Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 6 de enero, celebramos la Epifanía del Señor. La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún que la misma Navidad. Comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III, y en Occidente se le adoptó en el curso del siglo IV. Epifanía, voz griega que a veces se ha usado como nombre de persona, significa manifestación, pues el Señor se reveló a los paganos en la persona de los magos. Tres misterios se han solido celebrar en esta sola fiesta, por ser tradición antiquísima que sucedieron en una misma fecha, aunque no en un mismo año. Estos acontecimientos salvíficos son La adoración de los magos, el bautismo de Cristo por Juan, y el primer milagro que Jesucristo, por intercesión de su madre, realizó en las bodas de Caná, y que, como lo señala el evangelista Juan, fue motivo de que los discípulos creyeran en su Maestro como Dios. Los occidentales aceptaron la fiesta alrededor del año 400. La epifanía es popularmente el Día de los Reyes Magos. En la antífona de entrada de la misa, correspondiente a esta solemnidad, se canta Ya viene el Señor del Universo. En sus manos está la realeza, el poder y el imperio. El verdadero rey que debemos contemplar en esta festividad es el pequeño Jesús. Las oraciones litúrgicas se refieren a la estrella que condujo a los magos junto al niño divino, al que buscaban para adorarlo. El sagrado misterio de la epifanía está referido en el Evangelio de San Mateo, al llegar los magos a Jerusalén. Estos preguntaron en la corte el paradero del rey de los judíos. La epifanía, como lo expresa la liturgia, anticipa nuestra participación en la gloria de la inmortalidad de Cristo, manifestada en una naturaleza mortal como la nuestra. Es una fiesta de esperanza que prolonga la luz de Navidad. Oración El oro, que son nuestros talentos, el incienso de nuestra oración fervorosa, y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a ti, y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María, a quien queremos honrar y venerar siempre, como Madre tuya y Madre nuestra. Amén. 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 Amén.